Bienvenidos una vez más a Directo Bogotá Televisión, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Estos son los avances de las noticias culturales más destacadas de la capital. La primera versión de la Feria Expo Jóvenes fue el escenario en donde se mostraron las iniciativas juveniles más innovadoras de Colombia. Buscando imitar el estado de la naturaleza, dos artistas brasileños y colombianos exigieron su obra en la Casa Hoffman. Con motivo de la celebración de su fecunda trayectoria artística, el maestro Humberto Ullangrandi presenta la obra Testigo de su Tiempo. Literatura, música y poesía se encuentran en el Parque Nacional para invitar a los bogotanos a lectura bajo los árboles. La juventud colombiana fue la protagonista de la Feria Expo Jóvenes, donde se presentaron propuestas culturales y proyectos empresariales que buscan ser potencializados. En la Feria Expo Jóvenes, 40 iniciativas juveniles de todo el país fueron expuestas en ocho categorías. Ciencia y tecnología, deportes urbanos, ruralidad y cultura eco, literatura y medios, cine y medios audiovisuales, artes, música y gastronomía. Los jóvenes nunca habíamos tenido un espacio y nosotros desde Colombia Joven, que recorremos los 32 departamentos del país, que vamos a todos los territorios del país y encontramos iniciativas juveniles, prácticas creativas, innovadoras, muy interesantes, que construyen país, que transforman realidades, que empiezan en sus comunidades, decíamos, y por qué no una feria para los jóvenes. A través de este evento se visibilizó la juventud colombiana como agente clave para el desarrollo social. Esperamos que los jóvenes de Colombia le demuestren al país que no somos vándalos, que no somos delincuentes, que tenemos mucho que aportar y que queremos ser la generación de la paz. Más de 20.000 asistentes conocieron las propuestas juveniles y participaron del foro académico, el pacto por la juventud y el show musical que promovió la integración del arte y la cultura. La exposición Mimesis, curada por Ramiro Camelo, explora la forma en que los artistas interpretan el mundo y buscan averiguar si esta visión ha sido permeada por la tecnología. Milena Arango, Lucía Moure, William Aparicio y Nicolás Cárdenas son cuatro de los doce artistas brasileros y colombianos que presentaron sus obras en la exposición Mimesis. Yo invité a un grupo de artistas para revisar el concepto desde una visión muy contemporánea. Entonces, contemporánea en el sentido de que la realidad que tenemos hoy está muy mediada por los medios de comunicación, por la tecnología, por las redes sociales, por el internet. El objetivo de Mimesis es descubrir si los artistas todavía consideran fundamental su visión o si, por el contrario, se dejan influenciar por la tecnología. Pues yo parto de la idea de un glitch, un error informático que ocurriera en un bosque subtropical y empezar a montar como las formas y toda la naturaleza. Entonces, tanto la escultura que está abajo, cuanto la pieza que está aquí arriba. La pieza aquí arriba es más de un boceto de cómo la naturaleza se va transformando y cómo va montando. La exhibición presenta una variada selección de obras que incluyen la pintura, la fotografía, el grabado, el dibujo y la escultura. Todas ellas asociadas a la noción estética de la naturaleza. La intimidad de los hombres y mujeres de Medellín quedó reflejada en la obra fotográfica documental ganadora del onceavo Premio Nacional de Fotografía expuesto en el Museo de Arte Moderno. Luis Guillermo Morales es el artista colombiano quien con su obra Aquí y Ahora, sobre la vulnerabilidad de mujeres y hombres en Medellín, ganó el Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía. En esta serie era retratar y la intimidad, más que el desnudo, era la intimidad de las personas. Y yo creo que eso se logra solamente si tú tienes un día a día con alguna de las personas que vas a retratar. Esta exposición se divide en tres etapas, retratos, cuerpos y espacios, donde el compromiso con el contexto social fue retratado y elaborado para suscitar una reflexión sobre la dignidad y el respeto a los derechos humanos en toda la sociedad. El premio ha abordado temas también relacionados con el conflicto, con el destino de víctimas. Creo que también ha servido para llamar la atención sobre situaciones en este país, para dignificar también la situación de personas marginalizadas. El galardón, que cumple 11 años, tiene como objetivo destacar el compromiso de ambas naciones en pro de la construcción de paz. Un recorrido a través de las problemáticas sociales, el paisaje, el erotismo y la soledad son lo que reúnen la muestra del artista italiano Humberto Giangrandi. Esta exposición es el reconocimiento y homenaje a la obra de Humberto Giangrandi, que ha estado enfocada en plasmar como artista y como testigo las situaciones políticas de sus personajes y las dimensiones humanas que se han desarrollado desde su cotidianidad. Hay una temática bastante amplia, bastante compleja, que también se refleja dentro de toda una experimentación y de toda una investigación alrededor del grabado y de las técnicas de grabado, especialmente las técnicas ya mucho más contemporáneas. El maestro es exaltado por el desarrollo de la técnica del grabado en Colombia y asimismo por su labor académica y su entrega en la formación de muchos artistas en los últimos 50 años. Tiene un actor principal que es el ser anónimo, el ser anónimo quiere decir el ser que no ha triunfado, el ser que está desconocido. Y a lo largo de todo un grupo de artistas de esa época, de los años 60 y 70, empezamos a hacer un trabajo social crítico, creando digamos como una memoria de esos testimonios y de lo que era el país en ese entonces. Esta es la retrospectiva de una obra que hoy por hoy configura a Jan Grandi como una de las figuras más relevantes del arte colombiano contemporáneo. Y estará abierta al público en la sede Aduanilla de Paiva de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hasta el 30 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá llevó a cabo la gran movilización por la justicia climática el 22 de septiembre. En este día se vetó el uso de automóviles y motos y se estimuló el empleo de las bicicletas. Con la gran movilización por la justicia climática, que buscó reducir la contaminación, el distrito habilitó bicicarriles en las calles principales de la capital, generando diversas reacciones a peatones, ciclistas y conductores del servicio público. A mí como transportador del servicio público nos ha perjudicado bastante porque no hay por dónde transitar, porque ahí son las ciclovías hoy y hay mucho trancón. No es una buena opción, un poco que sí congestiona la movilidad del día sin carro, pero tocarle la oportunidad a las bicicletas para que fluyan. Crear conciencia sobre el medio ambiente fue el propósito de esta jornada, por lo que los actores principales de este día fueron los biciusuarios. Está bien, la verdad no tengo ninguna queja, igual pues generalmente los trascendentes se suelen pasar al carril de las bicis, entonces es mejor que esté un poco alejado, separado. Parece que los bicicarriles que están al lado de los carros, me parece que debería ser así siempre porque se mejora la movilidad, tanto para las bicicletas, pues para los biciusuarios. Y pues llegamos más rápido y toda la cuestión, en cambio pues en la ciclorruta no están, siempre se acumula la gente. El gobierno distrital espera implementar jornadas similares una vez más durante el presente año. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando volvamos espere la entrevista con el periodista Alberto Salcedo Ramos y la presentación de su nuevo libro. Están cordialmente invitados a participar en la XXII Cátedra UNESCO de Comunicación, que realizaremos los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015 aquí en la Universidad Javeriana. Como todos los años, se realizarán conferencias magistrales, seminarios, mesas temáticas para la presentación de ponencias y experiencias y la muestra audiovisual universitaria Ventanas. Toda la programación la pueden consultar en www.javeriana.edu.co.unesco. Que están cordialmente invitados, los esperamos. Directo Bogotá Televisión. La información cultural más importante de la capital. Directo Bogotá. Alberto Salcedo Ramos lanzó su más reciente obra titulada Botellas de un Náufrago, donde con su tono íntimo y versátil reúne los textos cortos de la faceta como columnista. Una suma de escritos perdidos en el mar son la razón que dan vida a la nueva obra periodística de Alberto Salcedo Ramos, titulada Botellas de un Náufrago. En Botellas de un Náufrago yo hice una recopilación de textos breves, de columnas, de ensayos sobre fiestas populares, sobre el Caribe. Humor, desparpajo, claridad en las palabras, concreción, pero sobre todo estilo, son las lecciones de escritura que Salcedo Ramos enseña en cada una de sus columnas y notas ligeras. Me atrevería a decir que mi esencia es contar. Me gusta contar, o sea, amo contar. Y por eso cuando escribo crónicas estoy haciendo algo que me resulta muy cercano. La habilidad para captar la esencia de los sujetos a través de escenas y la capacidad para crear atmósferas son las mejores lecciones sobre escritura que pueden aprenderse leyendo Salcedo Ramos. En esta época en que los seres humanos nos hemos vuelto más indolentes por andar refugiados en el mundo virtual de nuestros computadores, el perro nos sigue provocando emociones reales. Quien sea incapaz de ver eso también necesita lentes. Así como la comida costeña está llena de matices, aromas y colores, la sobriedad en la escritura no existe y nunca existirá, pues su tradición oral ha generado en estos narradores una habilidad sublime para entablar conversación con el lector. Me parece que la esencia de las historias es la gente. Si hay lugares, los lugares son importantes en la medida en que están poblados por personas. Si hay hechos, los hechos son importantes porque están protagonizados por personas y afectan a personas. Dentro de sus facetas de escritor, tal vez la que más ignoren los lectores es la de escritor que también padece la escritura, que sufre, que se demora, a quien a veces también le faltan las palabras. Necesito, bueno, el encierro. Una vez me encerré, cuando hice la crónica, yo me decía que fue tan larga y que duré, duré haciéndola. Duré tanto tiempo encerrado que un día llamé a un amigo mío por teléfono y le dije, estoy tan desesperado por este encierro que mi gran utopía en este momento es que me toque salir a la calle a pagar algún recibo. Descifrar a este cronista es entablar conversación con un viejo amigo, es recibir un balde de agua fría cuando dice las cosas como son, es encontrar en sus anécdotas todo el sabor propio de la costa. Para cerrar la propuesta de Idartes Septiembre Literario, el Parque Nacional se convirtió en la sede del libro al parque. Con lectura de cuentos y poemas, payasos, librerías, trueque de libros y zonas de picnic, el Parque Nacional recibió a los habitantes de la capital, quienes pasaron el fin de semana en la quinta edición del festival, Lectura Bajo los Árboles. Bajo los Árboles es una invitación a disfrutar de un espacio icónico de Bogotá como lo es el Parque Nacional. La idea es convocar a todos los ciudadanos para que compartan con otros, para que vengan y ocupen, digamos, puedan estar bajo los árboles leyendo. Es una invitación a que cambien libros, a que descubran nuevos autores, a que compartan con ellos, a que si tienen algo, digamos, en sus cuadernos que han venido escribiendo y trabajando, lo puedan compartir con alguien más. Fue un espacio para que todos los que quisieran compartir su experiencia con la literatura lo hicieran. Tanto poetas de vocación como aprendices mostraron al público sus piezas en los micrófonos dispuestos a lo largo del Parque Nacional. De eso se trata este día, no de las preguntas estúpidas cuyas respuestas ya has redactado para las noticias de la noche, cuya crónica vagabunda y pseudoexperimental dirá tal vez, aquí, a la orilla de una carretera, decenas de desplazados. Se trata del nuevo oficio de caminar. Al son de Edson Belandia, con las voces y poemas de personas como Pilar Quintana y Fernando Linero Montes, Bogotá volvió a dar ejemplo como capital cultural del país y como vitrina para artistas emergentes. Nuestra periodista en Ciudad de México, María Camila Solorza, hoy probó los dulces sabores mexicanos. Algunos de ellos tienen nombre que nos recuerdan las golosinas del Caribe colombiano. Hola, ¿qué tal? Pues así es, una vez más los saludo desde México para seguir conociendo lo más típico del país. Así como en Colombia somos felices comiendo bocadillo, arroz con leche y brevas con arequipe, los mexicanos también tienen sus dulces y postres tradicionales. Hoy tendré el privilegio de probar pepitorias, alegrías y palenquetas. Los dulces mexicanos son de tradición colonial. El azúcar llegó a esta tierra gracias a los españoles y con ella los mexicanos comenzaron a endulzar las frutas para crear almíbares y hacer cristalizaciones. Desde entonces se convirtieron en recetas de la abuela, que han perdurado durante generaciones. Artesanalmente, nada, industrial, todos a base de, ahora sí que de la receta de la abuelita. Viene desde atrás, entonces son generaciones que pasan, ya ahorita conmigo sería la cuarta generación y toda la vida nosotros siempre hemos sido, ahora sí que nos dedicamos al comercio. Los dulces pueden variar de acuerdo a la región o incluso a la delegación. Sin duda, todos son un arte de la cocina nacional y a través de ellos se representa una parte más de la cultura popular mexicana. Como por ejemplo, en la parte de aquí del distrito, en la zona de Xochimilco, se trabaja lo que es todo el dulce hermielado, como es el camote, la calabaza, el chilacayote, los limones con coco, o también al igual tenemos los garapiñados, garapiñado de nuez, de pepita, de almendra, de cacahuate, y todo es muy rico en variedad. Los dulces están hechos de los más variados ingredientes, como frutas, semillas y hasta verduras. Lo que nunca puede faltar es el famoso chile mexicano. Los manguitos, que son tan elaborados con un chile piquín y chamoy alrededor, y son chilosos y son muy sabrosos, son deshidratados, y son muy ricos, y también son muy energizantes y tienen muchas proteínas. Con un delicioso dulce mexicano me despido. Nos vemos en la próxima emisión de Directo Bogotá Televisión, con la cámara de René Guevara desde México. Gracias María Camila, nos dejaste bastante antojados. Espero que cuando regrese nos traigas varias alegrías. Totalmente de acuerdo Fabián. Ahora vamos con nuestra periodista Natalia Gallo, que nos tiene una propuesta de planes culturales para hacer en la capital. Natalia, buen día. Buen día Diana, los saludo con excelentes planes para este fin de semana. Mi primera recomendación es un tour por lo más bello de Bogotá, el centro. Este tour es ideal para quienes quieren conocer la ciudad y seguir aprendiendo de ella. El tour es organizado por el Instituto Distrital de Turismo. Se realiza de domingo a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El punto de encuentro es el costado suroccidental de la Plaza de Bolívar. Mi segunda opción es la Feria Nómada La Quermés. Es una feria donde vamos a encontrar talento colombiano. Pues van a haber muestras de diseño, de gastronomía, de música y de arte. Se va a realizar el próximo 4 de octubre, desde las 9 de la mañana, en Osaquén. Y por último, les tengo un concierto del grupo Ubalunera. Este concierto se va a realizar en el marco de la Feria Centro, organizada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, a las 6 de la tarde. Entonces, como ven, hay una programación muy variada para que todos disfrutemos y nos vemos la próxima semana con más programación de la movida cultural de Bogotá. Gracias, Natalia. Fabián, deberíamos apuntarnos algunos de sus planes. Me parece muy buen plan y también deberíamos seguir conociendo la ciudad. Es por eso que nosotros seguimos mostrando a Bogotá en imágenes y sonidos. Hoy el turno es para la unidad deportiva El Salitre, un complejo deportivo donde se puede practicar ciclismo, bolos, bicicross, gimnasia, hockey, entre otros. El Salitre, un complejo deportivo donde se puede practicar ciclismo. El Salitre, un complejo deportivo donde se puede practicar ciclismo. Si quiere opinar sobre este programa, puede hacerlo a través de directobogotatv.com o a ortegong.javeriana.edu.com Recuerda que puede volver a ver nuestras emisiones en www.camposinformativo.com www.directobogotá.co o en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!